Estamos aquí con Juan Pablo Ibáñez, Ricardo Alexis, quienes son integrantes del Sindicato de la Administración de Casinos. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, una situación que se viene dando, sobre todo de incertidumbre, ¿verdad? Sí, eso es lo que hemos manifestado en distintos medios en Tandil, de que, bueno, la situación está inresuelta a criterio nuestro y, bueno, estamos esperando algún tipo de respuesta de parte de las autoridades de Casinos y de la provincia de Buenos Aires, bueno, para saber en el estado que ha quedado, en este caso, la canasta de Tandil, con los tres casinos que se sacaron a licitación. Que recordemos son Tandil, Miramar y Del Mar, o Hermitage, más conocido como Hermitage. Claro, que es el de Mar del Plata. Que es el de Mar del Plata, el cual, hace un tiempito atrás, por una diferencia grande entre la gobernadora y el intendente, fue cerrado. O sea, el casino fue cerrado y vaciado. Hoy se encuentra sin máquina, sin mesa de ruleta, sin nada. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que a raíz de esto, indudablemente, o la licitación tiene que volver a foja cero, porque si te licito tres casinos y uno lo cierro y te quedan dos, indudablemente volverá a foja cero o legalmente habrá que consultar algún entendido en la materia a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa. Hablemos de la situación del casino de Tandil, de nuestra ciudad, que cuenta con cuántos empleados. Y en total serían aproximadamente 180. Esto tomando en cuenta la totalidad, ¿sí? De los empleados, tanto de la empresa Vol, como los empleados públicos, que son aquellos que, bueno, que llevan adelante el manejo de lo que es el dinero, lo que es toda la sala de ruleta, y después, bueno, están los trabajadores de la parte de Vol, que es todo lo que es servicio, lo que es. Digo, en esto, en esta incertidumbre, que bueno, que se barajaron varios nombres, ¿qué es lo cierto al día de hoy? Lo cierto es que la licitación de la canasta de Tandil la ganó Gravier, el esposo de Valeria Massa. Yo digo esto, oasis, de la empresa, para tener una referencia. Exacto. La gana ofertándole al Estado quedarse con el 28,4 de la ganancia, y el 71,6 quedárselo la empresa. Esquillos. La empresa. Hoy, tomemos en cuenta que el resto de las canastas rondará un 52, entre un 52 y un 55 para la empresa, y un 47, un 48 para el Estado, en el resto de las canastas que se sacaron a licitar. Lo que creemos es que el Estado no puede aceptar. Una diferencia muy grande con respecto a las demás licitaciones. Creemos que no puede aceptar. ¿Cuándo se sabe? Mirá, algunas versiones dicen que el 28 de febrero se estaría comunicando la decisión de rechazar esta propuesta o de aceptar la propuesta. Lo cual, esto marca una preocupación, porque indudablemente, no se olviden que la gobernadora hace tres años que asumió, y apenas que asumió, lo primero que dijo es yo voy a cerrar dos casinos, está por una cuestión que todavía no la entendemos. Los dos casinos son, uno es Necochea y el otro casino es Mar de Ajó, los cuales los dos continúan abiertos hasta el momento. Entonces, bueno, todo este marco de incertidumbre genera... ¿Qué pasaría con el personal de estas personas, 180 en total, contando todos los servicios? Si bien una nueva empresa está asumida esta responsabilidad de quedarse con el mismo personal, ¿cuál sería la situación? Los clíos tienen varios puntos grises que tampoco no fueron bien explicados. También por eso la incertidumbre con esta nueva licitación y que no se adapten a las demás casinos, tampoco se efectuó todavía el traspaso. Eso también es por lo que estamos abogando y tratando de tener alguna confirmación de algo. ¿Ya Vol queda fuera de juego en esto? En realidad no se sabe, porque volvemos otra vez a lo mismo, se llama a la licitación, hay que ver si el Estado acepta, Vol está fuera por dos puntos que le objetaron, ahora no sabemos si el Estado vuelve a llamar a licitación, no acepta la oferta, que Vol pueda volver a participar. Eso no se sabe. Mientras tanto, vamos a decir que el casino sigue operando, sigue trabajando. Gracias a Dios, hasta el momento sigue abierto y también es cierto, sea por sí o por no, seguramente se le hará lo que creemos es una extensión del contrato a Vol para que continúe hasta tanto no se resuelva esta situación. Y en realidad los empleados de casino, que seríamos empleados públicos, tanto de la rama juego como de la rama administrativa, serían reubicados en otros casinos, lo que eso llevaría a lo mismo que le está pasando hoy a la gente de Necochea y de Mar de Ajosi se lo cierran. ¿Qué significa? Trasladar a la familia. O sea, hay todo un movimiento. Y en el caso de la parte privada, de los empleados de Vol, bueno, la nueva empresa, como en cualquier lado, tiene la decisión de tomar o no tomar tal decisión. O sea, a veces cuando se hacen traspasos, bueno, queda en alguna de las cláusulas los puntos de mantener el mismo personal como una continuidad. En este caso, en el pie del licitatorio no está. No figura. No figura. Es un punto muy importante a tener en cuenta. Por eso, déjame que te diga que hace una semana atrás, aproximadamente, estuvimos reunidos con los bloques de unidad ciudadana, del Frente Cambiemos y de, bueno, con Llano, por el PJ y por integrar, estuvimos con Hilda Fernández y Mauricio de Alessandro, bueno, pidiéndole a ellos ver de sacar una resolución del Consejo para proteger la fuente de los 180 trabajadores y el no cierre de los casinos en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque en realidad volvemos a traer a lo mismo. La incertidumbre ya la vivimos en Tandil. Y hay algunos ejemplos que por ahí nos pueden llevar a pensar de alguna otra manera, como ser el caso de Río Paraná, el caso de Metalúrgica Tandil, cómo ha terminado. Chicos, les agradecemos mucho la visita. No tenemos más tiempo, pero bueno, permanentes invitados para que vengan a contarnos cómo va sucediendo, si hay alguna novedad. Bueno, los esperamos aquí para que nos vengan a contar. Y un saludo muy grande de Carlos Esquivel, que nos está viendo, gerente del casino, que es tan amoroso, que trabaja siempre tanto, y dice, bueno, laburamos juntos con mucho respeto. Sí, sí, eso es verdad. Un saludo grande y bueno, gracias por la invitación y a plena disposición de ustedes para poder conversar todos estos temas. Estuvimos charlando con Ricardo Alexis y Juan Pablo Ibáñez, del Sindicato de Administración de Casinos. Bueno, la situación que se está viviendo al día de hoy.